Venga, va, sigo. Tendrás que hacer eso, eh. Lo de jugar cerca antes de nosotros. Voy full. Me voy a petar. Me empuja. ¿Buena? Tiempo. Tengo tiempo, ¿no? Tienes tiempo. Flip. Le dejo. No tengo cerca, tengo poco. Sí, pinch. Pinch. Ojo patch, no tengo boost. Voy. Estoy atrás de todo, ¿vale? Voy full. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. ¿A uno? ¿Muerto? Buenísima, ahí sigo. Buena. Eso es lo que tenemos que hacer, forzar al adulto al lado y... muy bueno. Venga, sigo. Voy a hacer fake primero. Vale. Le dejo a 0, a 0, a 0. Vale. Vale. No te ayudas, pero que atrás. No tiene boost ese pavo, eh. Qué bueno. No puedo más. Ha saltado, ha saltado. Pilla el boost, pilla el boost. Sí, pillado. No tengo boost, eh, yo. Voy solo. Le va. ¿Otra? ¿Te acudio? Ah, me da en propia de locos. Venga, va, va, va. Qué madre buena. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Voy a intentar hacer los sobrios. Bien medio. Sí. Ya. Ahí está el boost. ¿Yas? Sí, voy yo. Ven. Voy, 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 voy. Cojo el boost. ¿Tú ya? La cara. Tengo que matar a alguien. No, fake. Hostia, me da ganado, cuidado. Ya. Oh, fuck. Vale, llego, llego, llego. Llego, llego, llego. Estoy atrás para la banda. Bien. Cuidado, cuidado con eso. Llego yo. No puedo más. Ah, como yo. La pongo de izquierda, izquierda. Vale, vale. Ah. Tengo 30 atrás. Voy por 30 atrás. Ese boost te aparece, ese te aparece. Hago fuerza y yo. No salió. Voy low. Vale, no llega. 1v1. Voy. Puede que sea open, no estoy seguro. 1v1, de hecho. De hecho, estoy contigo. Me la para. Tengo el boost de la esquina. Voy a hacer fake para que puedas recuperar. Vale, la cojo el, la cojo el. Me la he trogado, la verdad. Vale. Va el alto. Ningún pegado. Puede puta. Me la he probado aquí. Me voy a cambiar el diseño. Me noto muy tanque, tío, con esto. Vale, otro lado ya. 50. Voy. 50. Vale. Me dejo espacio. Bueno. Voy full. Se la va a poner a él. Voy a otro lado. Voy a otro lado. Ha trogado, ha trogado. Voy a otro lado. No te va nadie. No te va nadie. Te va uno ahora. Ahí. Voy ya. No puedo matarlo. No puedo matarlo. No me lo puedo creer. Vale, está bien. Ojo. Vale. Voy para atrás. Sí. Tengo tiempo, ¿no? Sí, te va, te va. 50. Voy. He asaltado. Estoy cero cayendo aún, eh. Él cae, él cae. Open, open. No tengo nada. No tengo nada. Vale. Hago fake challenge. Fake challenge. Bueno. Me la gano. ¿La tapas? Te has matado. ¿El gol? No, la he metido, la he metido, la he metido. Sí, 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 la he metido. Mierda, tío. Creo que me lo he esquivado, bro. Está bien. No, tío. Yo no era otro lado. Me frena, tío. Ojalá. Voy yo. Venga, va. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Opa, quizás. Ah, eso es buena. Vamos. Bueno, bueno. Buen kickoff. Va. Hay que hacer eso. Cortarle al... A la tow. Y el faily no. Sí, sí. Voy a ir más al balón porque estoy jugando demasiado seguro. Esto hace que me quede un poco a cuarta veces. Vale. Pero voy a buscar media. Voy 0. Me empujo. Me empujo. Me empujo. He pillado el bus ahorita. Vale. Voy yo. Vale, tuya. Voy a esperarme a estar ahí. Voy full. Tuya. No es fácil. Buena. Veай. Vale. Cojo de steel de su esquina. ¿Vale? A ver. Tuya. ¿Vale tuya? A ver. ¿Vale tuya? Agregaro. Hay que probarzyo. A ver... Buenísima desde aquí. A ver, chico. Madre mía. Me ha servil sponsor. Me ha servido increíble bro. Iba a meter un pepo a la... a la esquina y le doy sol una vez a la cleanvoller. me ha servido. Iba a meter un pepo ahí... es el que ha ganado. Vale. Vale. De fuerza yo primero. Sí, sí, sí. Llego yo. No me puedo petar, pero estoy atrás. ¿Bien? Voy cero, voy cero. Voy yo. Cuidado con esto. Está bien, está bien. Tengo 30 ahora. Voy para atrás, voy para atrás, voy detrás de todo. La corto, la corto, la corto. Vale, la corto yo. Está bien. Bueno. Tengo tiempo. Yo no tengo boost, eh. Voy yo, voy yo. No te va. 1v1. Está bien, estoy full atrás. Buenísimo. Voy yo. Vale. Un call. Voy yo. Mal toque, cuidado. Me ha hecho fake. Voy muy luego, eh. Llego rusho atrás. Me quedo backboard. No llego. No hago, está bien. Me ha caído encima. Vale, voy 20, eh. Cuidado con el tiro. Voy yo, voy yo. Sí, voy yo. Controla. Sí, me sigo. La puedo seguir, la puedo seguir. Vale, cojo medio izquierdo. Ganas. La gano. ¿Free shot? 50. Vale, bien. A ver si me aparece. Estoy muy duro. Cuidado, cuidado. Vale, está ahí, está ahí. Cuidado con el tiro. Qué buena. Voy. Tiempo. Voy, voy, voy. Te va a hacer fake. Te va, te va. ¿Viste? Está bien. Va a seguir, voy yo. Tiempo, tiempo. Bueno. Voy yo, voy yo. Sí, controla. Buena. Otra. No es muy buen toque. No tengo más push. Lo he empujado. Free shot, free shot. Te da ganas. La gano. ¿Oye? No estoy, no tengo push. Voy muy low. La corto, la corto. ¿Buena? Bien. Vale, hacemos tiempo. Vale, hago tiempo, hago tiempo, hago tiempo. Voy a coger este bus que me parece ahora. De esfuerzo. Ya está. Voy 40. Entra, entra, estoy atrás, estoy yo. Está bien, si te da gana. ¿Viste? Estoy ya. Vale, está bien. Hago fake, hago fake. Te va a robar. Vale, voy a hacer 50. Bien. Vale, cojo par. Tengo 30, te va. Ha hecho fake, voy yo. No llego, no llego, no llego, eh. Voy 12, voy 12, voy 12. Buena suerte, si vas. Estoy volando hacia atrás, pero no tengo absolutamente nada. Voy 0, eh. Intento. ¿Va a tocarla? Vale, bien, bien. 0, venga, va. Una más. Vale, cuidado. La tab va a ir al reset. Me empujo. Ya yo. Vale. Voy full. Yo estoy atrás. Vale, me va a quitar el turno, me va a quitar todo. Vale, voy yo primero, ¿vale? Sí, sí, sí. Voy abajo. Corto. Ahí. La dejo. Buena. Se la van a poner. Vale, estoy full contigo. Llega él. ¿Voy? ¿Voy ya? Sí, voy yo. Ya está. Ok, ya está. 1v1, 1v1. Tardo en volver, eh. Ah, me va. ¿Llevas? Creo que ya vas. No, no llego, no llego. Va, he traerleado a ti de ahí. Paniqueado. Lo ha hecho bien. Va, tío. La llevo a lo que quiero traer. Voy. Spanies. Venga. Ah, no puedo. Ojo voy. Vale, hazla tú. Me han petado. Tú atrás. Me ha matado. Vale. Voy a entrar, ve. Si no, me voy a matar. Vale, bueno. Coge el turbo. Ahora vale, tengo el turbo. ¿Derecha? Derecha. Está bien. ¿Lo bloqueo? ¿Está cuarto el ferry? Voy, 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 voy. Ostia, me van a petar. Buah. Creo que llego. La gana, no. ¿Papi? Está ahí, cuidado. Se veían, se veían. Estoy 30 atrás. Vale, me ha quedado el turbo. Vale, esfuerzo yo con 40. Vale, yo voy full, yo voy full. Tienes que ser, cuidado. Llego, llevo, llevo, llevo. Cuidado, tienes que ir otra. Vale, la dio. A ver, la matas. No, no tengo absolutamente nada. Cuidado con el tira. No sé dónde está. Vale, voy yo con muy low. ¿Otra? No tengo más, no, no, no caigo. Voy a hacer fake. ¿Una? Llego, llevo, llevo, llevo. La dejo. Estoy cogiendo patch. 1v1. La hago fake. ¿Tuya? Reshoot. La dio. Ah, la dio, fuck. A ver. La hago fake. Llego ya. Voy atrás del todo. Sí. Voy atrás de izquierda. ¿Tiene boost? Sí. Voy cero ya. ¿Tú ya? Voy yo, sí. Bueno, le hago un pego a 1v1. Hago tiempo. Sí. ¿Lo quedo? ¿Se da tome? Vale, cogele el turbo. No puedo, no llevo, no llevo. ¿Tocalo? Vale, lo tengo. No estaba seguro. Está atrás. Vale. ¿Pinch? Está bien, no llevo. Cuidado. Cuidado. Cuidado el boost. Vale, es otro hueado. Vamos a ver. Me llevo. Ah, lo doblo. Espera. Es que es otro hueado, me llevo. Ah, que paniqueo, que frito. Yo tenía free shoot. Te fallo. Vale, hago pelo. ¿Tocalo? Ah, me la quita. Está bien. Le coge el turbo. Voy. ¿Derecha? Voy solo. Vale. ¿Vale? Quedadras. Vale, poco voy. ¿Estoy ya? Ah, estoy de ojos. Vale, perfecto. ¿Soy el último? ¿Me he quedado? Otra. Otra. Pues ya. ¿Lo hago yo? ¿Qué va? ¿Te he petado? Tiempo. Vale. Voy atrás del todo. Coge atrás derecha. Tiempo. ¿Qué va? Gano. ¿Otra? Me la he parado. ¿Estoy ya? Tengo un peado. Llega el. Joder, mierda de demo. No tengo guste. Hago fake. ¿Otra? ¿Tocala? No tengo más. No llego ahora. No tengo nada. ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? Voy full. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿No te va? ¿Está aquí? Vamos, bien. Fuera. ¿Han dejado pen? Me sirve. Bien, bien. No va. Bueno, voy. Llego. Tiempo. Tiempo. Yes, cab Living. Tiempo. Joder, mira. Yo se 37. Encuentro., pero양-tiempo. ¿Tiempo комна una, Wright? Cuidado, cuidado, pero que se va. Necesito coger el boost. Nada, mete. ¿Llevas? Llego, suya. Tiempo. Voy ya, voy a dejarla tan cool. Vale. Voy a hacer flip si solo. ¿Me meto? ¿Te he empujado? Está ahí. Qué suerte, bro. No tengo nada, eh. Coge el medio, coge el medio. Entrale. Voy. ¿Medio? Me vine a petar. Te tengo que esquivar. Voy cero. ¿Qué se te parece? Voy a hacer fake. Me ha salido, eh. Cuidado. Yo tampoco llego, eh. Tienes que darle otra. Llego, llego, llego. Tiempo. Coge el boost, coge el boost. Tengo los 50. Me la va a ganar. Cuidado. Voy. Tienes que estar medio. ¿Otra? Me ha golpeado. Cuidado. Ah, no he colgado. ¿Lo ganas? Voy cero. Voy full. Oh, fallo el turbo. Vale, coge el de abajo. Vale, voy full. ¿Oye, otra? Sí. Bueno. Voy. No me parece ni un boost. Tienes que estar medio. La gol, la gol, coño. Qué buena, de hecho. Bueno. Pum, 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 pum. Vaya carroma, estás pegando este partido. Ahí cazo. Y clac. Vale, vale, vale. Vale, hago follow. Venga, hago un kick off subido. Vale, está bien. Vale, vale. Empuja el boost en medio. Repeta eso o empuja. Vale, vale, hago tiempo para que puedas. Vale, voy full bajo. Cuida con esto, eh. Está solo, creo. Vale, la dejo. Voy. ¿Enfrente? ¿Sí? ¿Enfrente? No te va nadie. Te va a una hora. Yo no tengo boost, eh. Vale. Entrale, entrale, entrale de una. Venga, sin boost. Tengo cero. Vale, muy bueno, bro. Va, va, una más. Voy. Sigo. Vale. Está ahí. La toco, yo robo el boost. Va a pasar, vea. No llevo, eh. No, no, no. Va uno. Vale. Voy. ¿Toy cerca? ¿Toy yo? Voy yo, sí. ¿Vale? Sí, ¿verdad? Está bien, está atrás, está atrás tuyo. ¿Vamos? ¡Esa es! ¡Let's go! ¡Sí, sí, sí, sí! Vaya carribeada. ¡Let's go, cabrón! ¡Clac, clac, clac! ¿Dónde vas?